de mi pareja, Sabrina Suárez, que ya es técnica superior también en pericias forenses y visceración. Vamos a tratar un tema hoy que está muy relacionado con, por ejemplo, los varios casos que yo he tenido la oportunidad de trabajar y de peritar y de declarar en distintos ámbitos de la justicia, en los juicios que se han seguido y que he tenido la oportunidad de poder participar, y es el tema de indicios balísticos en el lugar del hecho. Les cuento brevemente la génesis de por qué se me ocurrió escribir o armar un PowerPoint sobre indicios balísticos y lugar del hecho. Como ustedes sabrán, en el lugar del hecho, vamos a verlo un poquito, Raffo parafraseaba a otro, el gran maestro Osvaldo Raffo parafraseaba a otros genios, también de la criminalística, cuando decía que es un recinto sagrado. Y en ese recinto sagrado, muchas veces se puede llegar a tener muchos sacrilegios. Como dice la ley argentina, por inobservancia de las reglas, por desconocimiento, por inobservancia, por desidia, por un montón de cuestiones, puede llegar a haber realmente grandes yerros en el peritaje de un lugar del hecho, no solo en los indicios no biológicos, como pueden ser los indicios balísticos, sino también en los biológicos. Tuvo un caso una vez en un juicio en el cual había un montón de cuestiones importantes, y muchos eran el eje de la cuestión de discusión que llevaban a torcer la teoría del café de la fiscalía, que, oh casualidad, habían desaparecido. Registros fotográficos de levantamientos de indicios balísticos que no estaban, declaraciones hacia un lado del perito balístico que después se desdijo y dijo otra cosa, pericias que dijo, bueno, yo no hice esto acá por esta cuestión, pero la hice en otro lugar, entonces cuando le dijimos por qué la hiciste en otro lugar y qué fundamento tenés, decía, bueno, no, lo que pasa, qué, o sea, siempre problemas y cuestionamientos. Cuestión de que, lamentablemente, hubo lo que nosotros entendemos que son fallos erróneos, y para cualquier justicia en el mundo, un mal fallo es un mal fallo, no es justo, que es lo que nosotros tratamos de ubicar, ¿no?, la justicia. Tratamos de colaborar ante hechos controvertidos, como es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, ¿no? Y, lamentablemente, muchas veces está mal tomada nuestra intervención como si fuera una intervención que viene a tirar por tierra teorías del caso, cuando en realidad lo que queremos es ayudar a arrojar luz y que se logre un fallo lo más justo posible. Bien, por favor, confírmeme si se ve el PowerPoint y si se ve el paso de las filminas del PowerPoint. Si alguien me puede confirmar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay un pensador cuasi contemporáneo que es Philippe Renaud, que dice que los profesionales son quienes mejor pueden saber lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y de la mejor manera posible. Un profesional jamás parte de cero y la actividad que tiene un profesional va a estar regida básicamente por objetos y ética. Eso es lo que tratamos de hacer como profesionales, en este caso, de las ciencias de la criminalística. Rápidamente, para dar un repaso general, ¿qué es el lugar del hecho? Bueno, el lugar del hecho, escena de los hechos, escena del crimen, lugar del hecho. Es alguna de las denominaciones que tiene el lugar donde ocurre un hecho que es de interés pericial, o es interés de la justicia porque se ha cometido un hecho ligado a la justicia, ¿no? O sea, mejor dicho, en contraposición con lo que es justo. O sea, básicamente se cometió supuestamente un delito, que después se puede corroborar si eso que ocurrió es un delito o no. Pero es un lugar atento, es un lugar donde se recibe la atenta mirada de la justicia para determinar. Es un... como dice Raffo, constituye tres puertas partes de la autopsia, es el lugar del hecho. Es la autopsia del crimen, dice Bianchi. Es una metódica científica comprobante, identificatoria y reconstructora. Algún día les contaré qué conflicto tengo en un juicio con la palabra identificatoria. Pero bueno, esa es esa parte. Algún día, si tenemos otra oportunidad, hablaremos de identidad, identificación, señalar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Guzmán, un gran autor de libros aquí en la Argentina, dice también que el lugar del hecho es aquel lugar donde comienza, donde se originan las investigaciones técnico-científicas. Bueno, debe tenerse en cuenta que el procesamiento integral del lugar del hecho, y esto es un concepto propio de mi autoría, tiene que tener o debe seguir lo que yo siempre denomino un equilibrio técnico-científico y legal. ¿Por qué es técnico? Porque el procesamiento exige una sucesiva aplicación de técnicas que están aportadas por las ciencias de la criminalística. ¿Por qué es científico? Porque estas técnicas que se utilizan, provienen de, nada más y nada menos, que el desarrollo permanente de nuestras queridas ciencias de la criminalística, hijas del prócer Hans Gross, que fue quien los creó. ¿Y por qué tiene que ser legal? Porque todo paso que se realiza siempre se tiene que ajustar a derecho, para evitar vicios de inundidad. Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo en un acta subo, que encontré cinco vainas servidas, y en las fotos tengo tres, y me están faltando dos, tengo un problema. O si fuera al revés, si en un acta acuso de que levanté tres vainas, y en las fotos tengo cinco, o en la remisión de la cadena de custodia tengo cinco, me sobran dos. Y aparte de sobrarme dos, tengo un problema. Nunca está de más recordar lo que es el avellé del procesamiento del lugar del hecho, que consiste en preservar, observar, registrar, clasificar, recolectar, y la cadena de custodia. Hace un tiempo charlando estas cuestiones de criminalística, con mi pareja, con Sabrina, concluíamos de que tal vez no solamente hay que preservar, observar, registrar, sino que antes de preservar habría que hacer una observación previa. Una reflexión en y sobre la acción, como diría Samuel Schoen, que también es otro pensador contemporáneo, ¿no? Como para después tener una idea del plan, y ahí sí, preservar, observar, registrar, clasificar, recolectar, y tener una cadena de custodia. Todos estos pasos son siempre dados por las actas, la fotografía, el correcto manejo de los indicios, bañado en sí, auspiciado, por la seguridad propia y del personal interviniente, como principal resguardo y objetivo de todos los integrantes del equipo de tareas que intervienen en el lugar del hecho. Entonces, fotografiar, hacer el acta, el correcto manejo de los indicios, biológicos y no biológicos, pero reitero otro factor tan importante como el equilibrio técnico-científico y legal, que es la seguridad propia y del personal interviniente. Esto no es matemáticas, esto no es una ciencia exacta, por lo tanto, siempre vamos a tener que estar improvisando y siempre vamos a tener que estar adecuándonos a ese lugar del hecho que nunca es un lugar del hecho igual a otro. Les doy un ejemplo. Si de repente voy a un lugar del hecho donde un delincuente cae abatido y deja al costado de su mano diestra una pistola semiautomática en condición de martillo montado, yo como director del lugar del hecho tengo que prever que esa pistola, sin querer, cualquiera puede venir y la puede pisar, la puede patear, y yo no sé en qué condiciones está ese arma. Por lo tanto, voy a tener que colocarla en lo que técnicamente denominamos condición segura para posteriormente poder peritar la zona tranquilamente y evitar riesgos. Bueno, para eso voy pensando que tengo que llamar al perito en balística para que tome las fotos necesarias, porque va a modificar algo de ese lugar del hecho por una razón de seguridad propia y de terceros. El perito, sin retirar el arma, va a sacar fotografías previas, va a poner el arma en condición segura y va a dejar el arma en ese lugar hasta que le toque actuar plenamente en todo el lugar del hecho. Por dar un ejemplo de seguridad. Para la legislación argentina, siempre hay que tener presente que el arma de fuego, que es aquella que utiliza los gases, productos de la desflagración de pólvora para arrojar proyectiles a distancia, se divide en dos tipos, dos grandes tipos de armas, las portátiles y las no portátiles. Las portátiles a su vez las dividen larga o de hombro y las cortas o de puño. Las largas o de hombro pueden ser fusiles, carabinas, escopetas o fusil de caza y las cortas o de puño pueden ser un pistolón, una pistola o un revolta. Entre medio, me atreví a calificar yo las pistolas ametralladoras como tales, porque son, entre comillas, un, por decirlo de alguna manera, un híbrido, entre el arma larga y el arma corta. ¿Por qué? Porque son pistolas que son capaces de efectuar disparos en condición automática, pero el calibre es de arma corta. ¿Cómo vamos a levantar un arma? ¿Cómo vamos a encontrar, cómo vamos a proceder ya en el lugar del hecho a levantar un indicio balístico, en este caso un arma? Bueno, como siempre dijo, primero observar antes de tocar para entender de qué tipo de arma de fuego se trata y en qué condición se encuentra. Bueno, repito, una cosa es el arma propia provista, que uno ya la conoce, ya sabe la sensibilidad que tiene la cola del disparador, ya conoce la sensibilidad que tiene la corredera en su movimiento, ya conoce el grip, ya lo siente, ya lo tiene en la mano, ya reconoce su propia arma, y otra cosa es tocar el arma de alguien que no conoce y desconoce el arma. Esto es muy sencillo. Yo siempre lo comparo con que vos sepas manejar muy bien, pero te presten un auto. Vos sos un excelente conductor de vehículos, pero estás acostumbrado a un auto, que es el tuyo. Ahora bien, cuando te prestan un auto, por más que vos seas un excelente conductor de vehículos, el auto no es tuyo. Por lo tanto, si bien en las generales de la conducción nos va a caecer a todos igual, hay que ver las particulares, o sea, los ruidos que tiene ese auto, si el acelerador es más sensible, menos sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Con las armas pasa lo mismo. Una cosa es manipular con la debida responsabilidad y normas de seguridad el arma propia, y otra cosa es manipular el arma de alguien que no conocemos. Suele ocurrir que las... Perdón, estimado, es que me están diciendo acá por el chat que no se ven que corras las diapositivas. Pregunté, a ver, ¿se sigue corriendo ahí? Eh, no. A ver. Ahora sí, estimado, muchas gracias. A ver. Díganme si ahí se va corriendo la filmina, por favor. Bueno, qué buena primera diapositiva. Bueno, a ver, denme un segundito. Ok, a ver sí. Claro, entonces espérenme porque hay un tema acá. Y ya sé cuál es. Pantalla. Mostrar barra de tareas. Denme un segundito. Tranquilo, estimado. Entiendo que ahí se ve. Iban pasando las filminas, ¿no? No, estimado. Quedó donde iniciaste. Ahora sí, ya. Sí, pero... Ahora sí. No, 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 pero hay una forma, espérenme. Hay una forma en la cual... No sé si las puedas poner en pantalla completa. No, no, no. Ahí voy. Gracias. Gracias. ¿Va cambiando ahí? Correcto, estimado, ya quedó bien. Perfecto. Gracias. ¿Ahí se va corriendo? Bien. Me voy a contar mi secretaria privada. ¿Se mueve? Bien, perfecto. Correcto, estimado, sí, ya todo muy bien. Bien, vamos a ver entonces, continuando, el tema del levantamiento de armas. Hasta ahora se entendió todo, viene bien, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Se entiende lo que vengo diciendo? ¿Hay alguna consulta? Anímense. Sí, sí, muy claro, gracias. Excelente, bueno, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, recuerden que el modo de registro que nosotros tenemos en el lugar del hecho, más allá del acta, está la fotografía. Y que el acta y la fotografía tienen que ser coincidentes. Recuerden el equilibrio técnico-científico y legal. Entonces, el acta y la fotografía van a ser complementos fundamentales para dejar constancia de cómo se encontraron los elementos en el momento de darle arriba del lugar del hecho. Entonces, luego de las primeras fotografías y descripción, hay que colocar el arma en condición segura, manipularla con todos los cuidados correspondientes, siempre utilizando ambas manos. Eso de andar manipulando la pistola o el revólver, o mucho peor, el arma larga con una sola mano, no va. Para eso tenemos dos manitos, y para eso tenemos que utilizarlas para la manipulación del arma. Hay que retirar el cargador, suponiendo que sea una pistola, hay que hacer la apertura de la corredera, la apertura del tambor, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejarles algo bien en claro con respecto de la apertura del tambor en un revólver. La apertura del tambor de un revólver es absolutamente fundamental tenerla bien registrada. Con eso, significa que una vez que nosotros hacemos la apertura de ese tambor, tenemos que sacar fotos tal y cual se produce la apertura del tambor. ¿Por qué? Ustedes recuerden que el alvéolo del tambor de un revólver, que está alineado a las 12, o sea, que está alineado coaxialmente con el cañón, es el que cuenta la última historia de la persona que lo usó. Supongamos que una persona se tirotea con un personal policial, efectúa un disparo con ese revólver, e inmediatamente recibe un disparo que lo inhabilita. Y la persona tira el revólver y cae abatida, por ejemplo. Una cosa es encontrar en ese tambor, en ese alvéolo, perdón, alineado con el cañón, un alvéolo vacío, otra cosa es encontrar un cartucho intacto, otra cosa es encontrar un cartucho percutido, pero que sin el proyectil haya salido, o mejor dicho, sin que la bala haya sido disparada, y otra cosa es encontrar una vaina servida. ¿Por qué? Porque eso me va a contar qué fue lo último que hizo esa persona con ese revólver en la mano. Entonces es importantísimo registrar la apertura del tambor, de modo tal que se puedan ver exactamente qué había en cada alvéolo de ese revólver. Si llegamos a encontrar rastros como pelos, huellas dactilares o sangre, bueno, una vez que, siempre recuerden esto, siempre que el arma, una vez que se encuentra en condición segura, ahí pedirle al perito especializado que haga el levantamiento de estos indicios. Pero una vez que el arma se encuentra en condición segura. A cualquiera se le puede caer el arma, cualquiera puede tocar la cola del disparador sin darse cuenta, cualquiera puede golpearla, y el disparo se puede producir en cualquier momento. Entonces, siempre, punto A, por sobre todas las cosas, condición segura del arma. Después todo el resto. Fotografía, registro, condición segura del arma. Y después el resto de las cosas. Y finalmente, cuando hacemos un levantamiento de armas, acondicionarla para su transporte seguro, utilizando en lo ideal las cajas transportadoras que se nos han provisto, en el mejor de los casos, para tal fin. Y si no los tenemos, si no se nos ha provisto de cajas transportadoras, bueno, envoltorios, que tengan la capacidad de preservarla de golpes u otros daños, para no alterar la integridad física de este indicio de arma. Pueden ser varias vueltas de una bolsa grande, varias vueltas de papel madera, ya le decimos que ese es el papel de color marrón, de los sobres, por ejemplo. Pero siempre preservada, de modo tal que, si lamentablemente a cualquiera se le puede caer de las manos, bueno, no sufra alteraciones. Y obviamente, con su correspondiente rotulado. Para el levantamiento de cartuchería, tenemos que tener muy en cuenta que la cartuchería en sí puede estar entera, o sea, pueden ser cartuchos, puntualmente, o pueden ser vainas, o pueden ser proyectiles. Para los cartuchos en sí, todos los cartuchos en sí, que no hayan sido percutidos, y sean cartuchos, o sea, estén constituidos como tal, siempre hay que tener en cuenta que no se los debe alterar agregándoles más marcas de fracción de las que ya tienen, tanto al momento de levantarlos como su transporte. Podemos utilizar la mano siempre que se encuentre adecuadamente enguantada. Podemos utilizar para las vainas, por ejemplo, pinzas, que pueden ser de plástico, o pueden ser pinzas de metal, pero especialmente acondicionadas para tal fin. ¿Qué querrá decir el profesor cuando dice especialmente acondicionadas para tal fin? Bueno, sencillamente tomar las puntas de esa pinza y envolverlas con un par de vueltitas de cinta scotch como para que la sección donde van a tomar esas vainas esté acolchada y no produzca más huellas de fracción de las que ya tienen. la munición viva hay que levantarse del lugar del hecho con mucho cuidado, pero más que nada también el cuidado tiene que estar en que no sea percutida, que no sea golpeada o que no sea maltratada. ¿Por qué? Es el mismo principio del arma de fuego que encontramos al inicio de esta charla. No sabemos qué condición tiene esa cartuchería. Si es nueva, si es vieja, si está inestable su pólvora, si tiene algún defecto de fábrica, o sea, tenemos que evitar accidentes. Y encima de evitar accidentes tenemos que evitar de no agregarle mayores ranuras de fracción o cualquier otra alteración que entorpezca la labor pericial. ¿Sí? Recordemos, como dice acá, que desconocemos la procedencia, la antigüedad y la condición de los materiales. Aquí hay algunos ejemplos. Este ejemplo de abajo, creo que este de abajo al medio fue una pericia que yo hice. Creo que fue una mía, porque si no hice una muy parecida con esto, en donde se incautó una pistola, una calibre 6.35 con su correspondiente cargador y cuatro cartuchos intactos. Arriba, cómo debería transportarse un revólver. Siempre fíjense que la cartuchería está bien envuelta y aparte del revólver. ¿Sí? Aquí tenemos del manual que es el manual del lugar del hecho, que es un protocolo del lugar del hecho aquí en la Argentina, cómo debe hacerse el levantamiento de las vainas. ¿Sí? Fíjense que son las pinzas de plástico, no son pinzas metálicas. Salvo la foto de abajo del medio, me extraña que sea metálica la pinza. Pero bueno, fíjense que son levantamientos con pinzas plásticas y el transporte se hace en cajas debidamente acondicionadas, que son cajitas chiquititas con algodones o gasas. Si no, yo siempre le digo al alumnado, hace mucho tiempo atrás existían los rollos de fotos y venían los envases de esos rollos de fotos, que eran unos cilindros con una tapa bien hermética. Bueno, a esos envases se les puede poner un poquito de algodón, la vaina o el proyectil encontrado en el medio, otro poquitito de algodón y cerrar a presión. Cosa que si se mueve ese envase, la vaina o el proyectil no esté golpeándose contra las paredes del recipiente que lo contiene. nunca olvidemos que, como les explicaba hace unos minutos, una gran manera de cumplir con este equilibrio técnico-científico y legal en el procesamiento del lugar del hecho es registrar por los distintos medios las actuaciones que se realizan y hasta la entrega de esos indicios en su cadena de custodia. ¿Qué voy a hacer con esta cadena de custodia? ¿Qué es el concepto de cadena de custodia? El concepto de cadena de custodia es un concepto absolutamente vital para la apoyatura técnico-científica de una causa judicial. Les voy a dar un ejemplo. El otro día me dieron a leer una una acusatoria un requerimiento acusatorio en donde un fiscal acusaba a una cierta persona de una cierta cantidad de delitos y yo veía como en algunas partes de esa acusatoria él llegaba a ciertas conclusiones y yo podía entender y distinguir cómo algunas de esas conclusiones realmente sí tenían una apoyatura técnico-científica desde la criminalística y otra sencillamente no resistía ni el más mínimo análisis. ¿Qué pasa? La acusatoria se valía de una serie de hechos y si esos hechos realmente no pueden ser probados bajo ningún concepto de manera técnico-científico desde la criminalística estamos acusando sin un fundamento que es lo básico para poder discutir algo. Yo no puedo ir y decir esta persona tiene cara de ladrón métanlo en prisión o como decía si mal no recuerdo Lombroso como es hijo de un ladrón él es un ser atávico entonces en algún momento me va a robar métanlo preso no, no existe más eso gracias a Dios sino que existe un sistema ordenado por el cual se lo acusa a alguien y ese alguien no tiene que molestarse en demostrar su inocencia él ya tiene su inocencia en los que se tienen que molestar en demostrar que esta persona realmente fue la autora de un robo por ejemplo de un homicidio es la fiscalía por lo tanto la fiscalía tiene que hacer una demostración en su teoría del caso con apoyatura técnico científica desde la criminalística algunas cosas apoyan en este en este trabajo que yo hice algunas cosas apoyaban y en otras cosas repito directamente ni el más mínimo análisis resistía pero todo eso sería imposible si no existe una cadena de custodia yo puedo hacer la mejor de las actas puedo haber cumplido absolutamente con el equilibrio técnico científico y legal del lugar del hecho y resulta que cuando entrego ese material esa pistola ese revólver esas vainas esos proyectiles a la cadena de custodia resulta que entre que yo lo entregué y llevó al laboratorio pasó algo se perdieron se rompieron se les cayó a alguien le agregaron más marcas de las que tenían tenemos un problema por lo tanto la cadena de custodia es algo que nace en el propio momento del hecho y termina incluso hasta muchos años después de dictada una sentencia definitiva cuando otro juez dispone de que ese material sea devuelto a alguien remitido a lo que nosotros tenemos aquí en la Argentina que es el ANMAC ex RENAR o sea la agencia nacional de materiales controlados que se encarga de la regulación de las armas en el país y ordena su destrucción pero fíjense que esa cadena de custodia arranca en el lugar del hecho y termina repito hasta muchos años después imagínense que de repente hay un juicio hay una sentencia la cosa termina ahí queda todo en el archivo y un buen día un juez dice ah esas carabinas o esos revólveres o esas pistolas que estuvieron involucradas en tal incidente del cual ya hasta incluso el condenado cumplió su condena y ahora se encuentra en libertad dispongo que sean por una cuestión de espacio en el archivo remitidas a la ANMAC para su destrucción y cuando se van a cumplir la orden resulta que las pistolas las carabinas los revólveres no están más desapareciendo tenemos un problema que obviamente ese problema no puede estar en absoluto tal vez relacionado con ese juicio pero tenemos un problema porque de la custodia de la justicia desaparecieron elementos de prueba bien entonces dense cuenta la importancia de una cadena de custodia a ver si tengo otra definición si acá no en esta misma vamos a utilizar la del manual de actuación del lugar del hecho es el resguardo la protección la conservación del lugar del delito el levantamiento de los indicios y la cadena de custodia son partes constitutivas de un proceso de trabajo integral que requiere sistematicidad coherencia metodicidad y saberes técnicos especializados el rigor con el que se trabaja en esta etapa constituye un pilar fundamental para que la investigación criminal sea eficiente eficaz y de calidad hicimos levantamientos de indicios en el lugar del hecho de indicios balísticos en este caso los remitimos a la cadena de custodia la cadena de custodia cumplió con su función arrimó todos los elementos a los distintos laboratorios y ahora estamos ya en el laboratorio como parte de la cadena de custodia el perito que recibe los elementos para peritar en el laboratorio tiene que hacerse estas preguntas ¿está correctamente confeccionada firmada y sellada y fechada el acta donde a mí se me entregan esos elementos? ¿están los materiales objetos de estudio detallados en la misma? si observamos los detalles si observamos detalles en estos elementos en estas vainas en estas pistolas en estos revólveres en estos proyectiles como un golpe o una rotura esos golpes esas magulladuras esos faltantes esas roturas ¿están descriptos en el acta de entrega de materiales? ¿estoy recibiendo el material de estudio con las medidas de bioseguridad que corresponden? recuerden que yo no sé si no soy un perito de campo y soy un perito de laboratorio no sé de dónde vienen y bajo qué condiciones vienen entonces puedo estar tocando algo que tiene rastros de sangre a mano limpia y puedo estar corriendo el peligro de contagiarme algún tipo de enfermedad no sé qué pasará en otros países veo gente de España veo gente de otros países pero acá la persona que hace la entrega de los elementos del juzgado hacia los laboratorios siempre anda apurada parece parece que entrega comida porque está siempre apurada las corridas entonces viene siempre acá tengo acá tengo tomá 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 no para querido será que yo soy el que te va a firmar el acta por lo tanto dejamos revisar uno por uno es como cuando uno agarra y hace una gran venta y recibe muchos dólares a cambio no se queda conforme con que el que le compra le dice acá están los dos millones de dólares no los cuento uno por uno bueno esto es lo mismo ¿se entiende? recuerden que una vez que firmaron y sellaron un acta se hicieron cargo de lo que está y si se hicieron cargo y nunca controlaron y resulta que hay un defecto un faltante una rotura una amabulladura lo que sea la responsabilidad va a ser de ustedes porque el sello y la firma es de ustedes ¿qué pasaría en el laboratorio de balística una vez remitidos esos elementos balísticos desde el lugar del hecho? bueno vamos a recibir como les dije armas, cartuchos vainas, proyectiles y puede ser que esquemáticamente ocurra esto que en las armas se pidan si es apta para el disparo la data de su último uso era una pregunta que había muy comúnmente que es una pregunta que no se puede responder pero siempre lo preguntaban igual si fue disparada recientemente los cartuchos si son aptos para el disparo las vainas la marca y el calibre si tiene marcas de aguja percutora marcas de una extractora marcas por manipulación pericias comparativas con otras vainas y en los proyectiles tenemos descripción general marcas de esfriado y pericias comparativas fíjense que en todos los elementos que yo he mencionado acá la primer pericia se llama descripción general todo tiene que tener una descripción general y después cada una de acuerdo a su a su etiología a su conformación a su tipo de elemento balístico tiene su pericia puntual bueno básicamente y para ir resumiendo y no aburrirlos tanto en las armas siempre se va a preguntar si es apta para el funcionamiento o si no es apta tenemos tres opciones que es apta para el funcionamiento de perdón apta para el disparo de funcionamiento regular que es apta para el disparo pero de funcionamiento irregular que hay que hacer alguna otra maniobra más allá de las normales o que no es apta para el disparo esto ¿en qué redunda? ¿por qué es importante? porque el juez no va a calificar un robo con alguien que salió a robar con un arma que no es apta para el disparo como lo mismo que lo calificaría al robo con alguien que salió a robar con un arma que es perfectamente apta para el disparo de funcionamiento o regular o irregular si fue disparada bueno se hacen se hacen análisis colorimétricos químicos con la reacción o prueba de Grace en donde se se hisopan las partes más normales donde se depositan los residuos de disparo y si daba una coloración tipo rojo borravino tipo del vino tinto es positivo para disparo o sea que esa arma fue disparada y como les contaba sobre la antigüedad del disparo no es posible no existe tecnología alguna que pueda permitir determinar desde hace cuánto que no se dispara o si se dispara una con respecto de la cartuchería siempre van a preguntar si la cartuchería es apta para el disparo obviamente esto va a requerir una actividad destructiva o sea yo para saber si este cartucho es apto no para el disparo más allá de mirarlo lo tengo que disparar lo tengo que percutir eso va a permitir o va a producir mejor dicho que el cartucho ya no sea más cartucho sino que se divida en comillas pólvora quemada proyectil y vaina servida bueno eso es destructivo o sea ya rompimos la estructura del cartucho original obviamente luego de una pericia descriptiva lo que hay que hacer es dentro del acta de procedimiento describir los pasos que se utilizaron y cómo se utilizó ese cartucho y si fue percutido o no y al ser percutido si se produjo el disparo o no otras medidas que hay en la cartuchería otras pericias es las dimensiones de ese cartucho la identificación a través de la mensura ¿sí? no no se conforma con leer el culote de vaina y que diga 9 por 19 milímetros si está bien pero es realmente 9 por 19 entonces yo hago toda una mensura y determino a través de la mensura y de los libros que realmente sea o no un cartucho de las dimensiones que dice el estampado del culote aquí tienen ejemplos de algunas pericias que yo hice en su momento en donde recibimos varios cartuchos los enumeramos utilizamos recursos como plastilina para hacerle la base y poder sacarle las fotos de laterales frontales y posteriores con las vainas existen dos tipos de peritaje la observación inmediata y la observación inmediata la observación inmediata básicamente es la observación que se hace cuando se recibe esa vaina y se emigra y se describe qué aspecto tiene y la inmediata es cuando ya intervienen elementos o herramientas que se necesitan para poder hacer una observación más personalizada más integral más profunda esos elementos que yo utilizo son estos las linternas para distintas luces la lupa estereoscópica la lupa común el calibre los distintos tipos de calibre o directamente ya para hacer pericias comparativas el microscopio óptico comparado acá tienen fotos de unas pericias que hice yo en mi caso con una vaina de munición múltiple de un cartucho perdón de munición múltiple y otra vaina de munición simple fíjense que estas no son fotos sacadas de una sola vez es un dossier de fotos de los cuales se seleccionan tres que indican en el lateral la parte interior y la parte posterior lo mismo para la vaina de munición simple lateral parte posterior o culote vaina y parte interior siempre con un patrón métrico para tener una medida aproximada de las dimensiones el microscopio óptico comparador nos va a ayudar a hacer la identificación de esas vainas cuando tenemos que hacer una pericia comparativa para eso primero tenemos que tener en claro los conceptos de identidad e identificación recuerden que identidad es el conjunto de características que hacen que una persona o cosa sea igual a sí mismo y distinto de los demás e identificación es el conjunto de maniobras que dan identidad a una persona o cosa y como hablaba hasta hace unos minutos con mis alumnos la identidad o la maniobra de identificación da una identidad que puede ser positiva o negativa si es negativa es porque yo identifiqué a esa persona y no es la que dice ser por ejemplo es otra y una identidad y una identificación positiva significa que es esa misma y única persona persona o cosa si yo recibo dos vainas del mismo calibre y las pongo en el microscopio óptico comparador y el juez me pregunta determinar si fueron disparadas por la misma arma y me encuentro con características con un conjunto de características que hacen que sí hayan sido disparadas por la misma arma digo estas dos fueron disparadas por la misma arma ahora si me encuentro con una que tiene un conjunto de características y otra otro conjunto de características voy a decir esta identificación o esta identidad es negativa estas dos vainas fueron disparadas por dos armas distintas creo que más o menos se entiende el concepto bueno ¿qué pasaría en las vainas? en las vainas hay que ver en el microscopio óptico este es un trabajo que yo hice a la derecha salió publicado extrañamente esta foto salió en internet después no sé cómo hicieron para publicarle que quede libre pero es un trabajo que hicimos con una compañera de la facultad me acuerdo en la cual identificamos dos vainas e hicimos la pericia comparativa y nos quedó que efectivamente habían sido percutidas por la misma y única arma mismo y único es una frase muy utilizada para identidad finalmente ¿qué vamos a hacer con los proyectiles? los proyectiles van a traer marcas de estriado en el caso de que se traten de municiones simples ¿sí? el estriado se lo va a dar el cañón el cañón a su vez puede ser de ánima estriada con giro hacia la derecha o hacia la izquierda que sería dextrógiro o levógiro o cañones poligonales como por ejemplo tiene la pistola Glock ¿sí? ¿qué vamos a hacer nosotros? más allá de encontrarnos muchas veces con estas problemáticas que no es como si es ahí que se encuentra el proyectil entero con todas las las marcas de los campos y los macizos perfectamente delineadas como para poner el microscopio óptico comparador y enseguida empezar a comparar y o casualidad con la primera ya enseguida coinciden eso es toda mentira como yo siempre le digo a mis alumnos Emily Proctor con el pelito planchado recién salida de la peluquería con el trajecito entallado y los tacos altos no existe en un lugar de lecho real existe el barro el olor a sangre el cadáver la gente gritando el familiar gritando o simplemente tirándonos piedras los muchachos habitantes del lugar para que nos vayamos eso sí es más real que Delco o Emily Proctor en un lugar de lecho entonces aquí tenemos para contestar los interrogantes periciales clásicos de si fueron o no disparados dos proyectiles con la misma arma el trabajo de estudio en el microscopio óptico comparador de los estudios de campos y macizos que como cualquier estudio en la criminalística van de lo general a lo particular del particular al detalle y del detalle al mínimo detalle bien para ir ya finalizando el procedimiento técnico y científico legal en un lugar del hecho no solamente termina en el lugar del hecho sino que sigue todas las instancias del proceso técnico judicial debe tenerse presente que no solamente el buen procedimiento pericial en el laboratorio incluyen las buenas técnicas y procederes sino también que es importante mantener en sus correspondientes condiciones el material remitido tener una administración que documente el flujo de este material que entra y que sale y el comportamiento de este material con la guardia y custodia correspondiente o sea la administración del laboratorio que nosotros estemos trabajando es fundamental para que no se pierdan cosas bajo la custodia del responsable del laboratorio y nunca se olviden que ninguna pericia es igual a otra si estamos cansados de andar mirando por el microscopio o si realmente no nos sentimos bien para ir a un lugar del hecho y levantar indicios bueno no vayamos pidamos que vaya un reemplazo y demos las excusas del caso si andamos muy cansados mirando por el microscopio porque es una actividad de mucho tiempo yo lo llamo hacer la gran gestalt si ustedes recuerdan las figuras gestálticas que se combinan bueno es salir un poquito tomar un poco de aire dar un paseo volver y volver a mirar y darnos cuenta donde está la problemática y como las figuras después de una copa pasan a ser dos caras como la figura a la derecha o de una manzana pasa a ver una cara adentro un perfil mejor dicho adentro de la manzana si tenemos dudas antes de actuar y tocar preguntemos todos siempre vamos a tener dudas por más que tengamos muchos años y siempre va a haber alguien que nos puede ayudar y dar una idea mejor y mejorar nuestro trabajo nunca procedamos con maniobras que puedan dañar el material sin antes preguntar anotar registrar y tener bien en claro lo que vamos a hacer y en cualquier caso pedir el permiso correspondiente al juez bien no sé si ha quedado en claro señoras y señores muchas gracias licenciado por esta gran ponencia si por acá tenemos unas preguntas el que quiera preguntar tenemos el chat abierto o si pueden levantar la mano estaremos ahí para activarles el micro entonces iniciamos con Jimmy Miranda que pregunta ¿cómo me daría cuenta en el caso del tambor del revólver para distinguir un caso de un homicidio y no un aparente suicidio? es muy sencillo el alveolo de las 12 el alveolo alineado coaxialmente con el cañón vos distinguí esto Jimmy vos distinguí eso la persona que se suicida se apoya el cañón del revólver en la cabeza efectúa el disparo automáticamente hace esto ¿se vuelve a disparar? ¿otra vez? no perfecto la mayoría de las veces no yo diría en el 99% de los casos otro tiro no se vuelve a pegar bien ¿qué pasó con ese alveolo? ¿se movió? no ya quedó perfectamente alineado la persona automáticamente larga el arma y el arma queda en el lugar del hecho ¿sí? entonces ¿qué pasa? llega la policía llegas vos Jimmy no sé si sos policía o no pero llegas al lugar del hecho y encontrás el revólver cerca de la mano del tirador te fijás el cráneo te vas dando cuenta vos no sos el médico pero igualmente te vas dando cuenta que hay un orificio de entrada tal vez haya uno de salida vos te vas dando cuenta vas mirando vas observando vas reflexionando sobre la acción y te toca levantar esa revólver primero vas a hacer toda una observación vas a hacer una registración y después en presencia de los testigos vas a sacar yo te puedo asegurar acá hay un dicho en la Argentina que dice más vale que sobre y no que falte más vale que sobre y no que falte bien digo yo prefiero sacar no sé 10 fotos y que quede perfectamente registrada la posición de los alvéolos en el revólver al momento de la apertura y no que me falten fotos y nunca pueda saber que había en el alvéolo de las 12 imagínate que te vienen y te dicen si se mató se mató se suicidó con el revólver y cuando vos abrís el alvéolo abrís el tambor te encontrás con que el alvéolo de las 12 está vacío tenemos un problema ¿cómo hizo? no sé si soy claro entonces el correcto procedimiento es filmar y fotografiar si podés filmar si puede haber alguien filmando buenísima pones el revólver nunca tocando la manito en la cola del disparador pones el revólver hacia un lugar seguro haces la apertura del tambor vas abriendo y vas filmando vas sacando las fotos y vas demostrando que había en cada alvéolo ¿sí? ese es el mejor procedimiento y obviamente te tienen que complementar ¿no? con la escritura y los testigos que estén mirando yo una vez tuve un caso en el cual estaba el pobre perito papiloscópico meta sacar ahí meta pasar el pincelito en un coche qué sé yo qué y el testigo el testigo que tendría que estar mirando estaba así estaba así tiki 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 eh sí no sabés y el perito mirando para cualquier lado y los tres vigilantes que estaban atrás de ellos dos matándose de risa o sea el testigo ¿qué va a hacer? va a firmar ¿qué va a firmar? algo que no vio porque estaba padeando tonteando con un celular en vez de prestar atención a lo que el perito estaba haciendo no importa que no sepa lo que está haciendo importa que dé fe de lo que se estaba haciendo bien sigo muchas gracias licenciado contamos con otra pregunta en caso de un arma de fuego que se halla en un charco de sangre por ejemplo en un caso de suicidio ¿cuál sería el correcto procedimiento para recoger evidencia sin perder información relevante? gracias perfecto bien ya quedamos todos en claro observar y registrar y sacar las fotos de la fotografía correspondiente en segunda instancia tengan en cuenta que están ante dos tipos de evidencias o mejor dicho dos tipos de indicios que son las dos clásicos tipos de indicios que se encuentran en el lugar del hecho el biológico la sangre y el no biológico que es el arma de fuego entonces ustedes están ante dos disyuntivas porque tienen que cuidarse de no andar tocando y contagiándose de algo sin la preservación de las manos adecuadas y tienen que estar pensando en que tienen que desarmar y poner en posición segura ese arma de fuego sea una pistola sea un revólver para evitar accidentes entonces sí o sí registrar todo segundo si tienen al perito de rastros al lado le dicen vení ¿qué necesitas de acá? no, mirá necesito una muestra de sangre y con eso me alcanza el perito de rastros o sea el perito especializado en otros rastros que no son los de ustedes entonces vos le vas a decir vení dame ¿con qué lo levantás? con el hisopo bueno dame el hisopo yo te lo levanto porque yo voy a tocar el arma y una vez que vos haces delante del perito de rastros haces el levantamiento de lo que él te pide se lo devolvés el perito de rastros se lo lleva y vos dispones ahí del arma para hacer el el desarme la ocupación la posición segura del arma y tu trabajo pero recuerden esto nunca vayan más allá de lo que ustedes pueden hacer ¿sí? o sea si tienen un perito especializado en rastros biológicos y un arma en un charco de sangre no vayan ustedes por sobre el perito especializado en rastro biológico a sacar muestras de sangre díganle al perito que se acerque ustedes con la presencia y la indicación de él sacan la muestra se la dan y una vez que esa muestra está liberada del indicio biológico pasan al no biológico que es hacer la la poner el arma en condición segura no sé si fue claro muchas gracias estimada por la respuesta no sé si alguien más tenga alguna pregunta para levantar la mano compartirla por medio del chat para dar por finalizada esta conferencia si todo fue claro acá dice José Montejo maestro ¿no es mejor levantar por dentro la vaina? sí o sea tengan en cuenta esto primero y principal que no le tengo que agregar ningún rastro más a la vaina de los que ya tiene por adquisición propia del uso ¿sí? por lo tanto siempre lo ideal es tomar una pinza plástica o una pinza de metal acondicionada en las puntas para levantar este tipo de indicios y pasar una de las de las ramas de la pinza por adentro y otra de las ramas por afuera y con eso levantar ¿por qué no del lado del cilíndrico o sea del lado cilíndrico externo? porque se te puede patinar y se te cae la vaina y se te puede perder o simplemente estás haciendo demasiada presión o presionando mucho si por ahí la pinza no es muy buena y le estás agregando rayas entonces lo ideal es pasar una rama por la boca de adentro y una rama por la boca de afuera ¿sí? y ahí nomás meterla en el sobre obviamente tener preparado el sobre reflexionar sobre la acción ¿se entiende? y en la acción ¿qué significa? acá tengo la vaina ¿dónde dejé el sobre? no ya tenés el sobre en la mano ya sabés lo que vas a hacer vas a levantar la vaina la vas a colocar adentro del sobre ¿se entiende? o sea no andar pululando con la vaina y el coso en la mano ¿hasta dónde dejé el oso? no recuerden sistematizar dar una metodicidad ¿sí? eso es lo que hay que hacer siempre y eso se tiene que hacer costumbre no improvisar sí más de una vez vas a tener que improvisar yo le doy un ejemplo yo en mis primeras épocas me caí que se me mataban de risa mis alumnos siempre se ríen más se reían mis compañeros me caí en el medio de un charco de sangre patiné me ensucié el olor a sangre una porquería hasta que un día dije no, no tengo que ir por acá tengo que aprender ahí por otro lado todo se aprende muchas veces es prueba y error ¿no? perfecto licencia muchísimas gracias y terminamos con una última pregunta ¿cómo no? Dani Ortiz sí una hermosa ponencia pero ¿cómo se podría obtener los rastros en la mano si ha disparado o no si aparece una escena del suicidio? bueno recuerden la normativa el preservar no sé en otros países pero aquí en la Argentina a los cadáveres una vez que bueno viene el médico y los perita ¿no? y los no sé da lo que se llama el precario médico ¿no? se les da una un un pre-informe lo que se le hace es envolverle las manos hasta la altura de las muñecas con papel madera ¿sí? se les envuelve las manos ambas manos con papel madera se los encinta y así se los remite a la morgue y en la propia morgue se les hace el estudio de rastros de residuos de disparo ¿con qué se le hace? se le hace con los stubs que son unos tubitos que tienen un filtro en la en la boquita se le levanta y la tapita del otro lado tiene unos tubitos y este se le pasa en lo que la ciencia y la tecnología determina como zonas típicas donde se alojan los residuos de disparo yo tuve una discusión una vez con un fiscal porque yo le decía zonas típicas zonas típicas y el tipo pero uno tuvo el otro no zonas típicas a igual examen distintos resultados y así pique pique tuvimos discutiendo como dos horas hasta que el juez se cansó y dijo bueno doctor refina y yo me quedé todo caprichado con que eran zonas típicas en las zonas típicas se pasa esos stubs que sería el anverso y el reverso de los dedos índice y se me fue el nombre y dígito pulgar tanto en la parte interna como en la externa tanto en la parte interna como en la externa en uno y otro stubs y se remite al laboratorio de microscopio de barrio electrónico doy una acotación muy ya para concluir antes estas perencias eran colorimétricas o sea eran químicas colorimétricas hoy por hoy son físicas o sea que el microscópio electrónico de barrio a vos te saca una foto de los residuos que tenés en las manos y te van a decir si son residuos de disparo que son restos de plomo barrio antimonio que peso tienen que morfología tienen y que constitución de cada porcentaje de cada uno o sea que si realmente son residuos de disparo no tenés forma de zafar y decir que no fueron es espectacular lo que hoy se puede hacer con el residuo de disparo y el microscopio de barrido electrónico bueno mi estimado muchísimas gracias gracias a todos por la participación acá muchos agradecimientos por la ponencia que muy excelente que en España es el mismo procedimiento y que excelente ponencia muchísimas gracias licenciado por su participación de lo que fue en este ciclo de conferencias forenses bueno muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo a a todos los que han estado acá y a los de otros países también es un placer este haber podido disertar para otras partes del mundo y esperemos que que se repita claro que sí licenciado muchísimas gracias esperamos para futuro ese evento es muy gentil gracias gracias bueno muchísimas gracias a todos por la participación de lo que fue esta primera conferencia les pido que no se vayan ahorita en 45 minutos aproximadamente estaremos iniciando con la segunda conferencia con el licenciado carlos javier de bogot desde argentina también con agentes vulnerantes les cuento recuerden que el ingreso al ciclo es totalmente gratuito la certificación es opcional contamos con el ciclo completo que son las 10 ponencias que cuesta 100 dólares 300 mil pesos colombianos 10 mil 800 pesos argentinos 2 mil 92 pesos mexicanos y 370 soles peruanos hasta el día de mañana tendremos un descuento del 40% por el ciclo completo costará 60 dólares y por la conferencia un costo de 10 dólares 30 mil pesos colombianos 1100 pesos argentinos 210 pesos mexicanos y 37 soles para perú contaremos también con los métodos de pago cuenta Neki para colombia y métodos de pago internacionales por paypal y por western union si tienen alguna duda de inquietud tendré abierto el chat por unos minutos y daremos inicio nuevamente por medio de este link a la segunda ponencia los invito para que participen al curso de abril que es de tanatofraxia y tanatoestética disculpenme quedará inicio el 17 de abril con un costo de 55 dólares 230 mil pesos para colombia 6500 para argentina y 1050 pesos para méxico por pagos antes de mañana se contará con un 10% de descuento que más o menos sería 49 dólares son 5 módulos por 5 semanas contarán con una clase por semana si no pueden ingresar también van a cargar las clases y con herramientas multimedia contaremos también con el curso y diplomatura del mes de mayo dará inicio el 22 de mayo se hizo un cambio de fecha por inconvenientes es internacional investigación forense de la muerte violenta el curso tendrá una duración de 60 horas de valor curricular y la diplomatura de 120 horas el costo del curso será de 90 dólares 12 mil pesos argentinos 350 mil pesos en colombia por un solo pago y el costo de diplomatura 200 dólares 35 pesos 35 mil pesos argentinos 780 mil pesos para colombia también contamos también con un manejo de pago fraccionado y contamos con costo especial para instituciones y servidores públicos les cuento el curso tendrá una duración de 4 meses donde contarán con 16 clases de 2 horas normalmente 2 clases por semana y la diplomatura 20 clases de 2 horas será una clase por semana desde la plataforma del campus virtual si no pueden ingresar estarán grabadas las conferencias contando con herramientas multimedia y el modelo de evaluación continua no sé si tengan alguna pregunta o inquietud lo estaré leyendo por el chat para dar finalizado lo que será esta primera ponencia y para que nos acompañen ahorita en 40 minutos aproximadamente con la segunda ponencia no sé si está muy claro si desean levantar la mano para alguna pregunta o inquietud ok entonces no siendo mal los espero en 40 minutos de igual manera estaré compartiendo el link por medio de nuestros grupos por Instagram y también por Facebook para que se puedan unir recuerden contamos con agentes vulnerantes con el licenciado Carlos Javier de Urgot en 40 minutos muchísimas gracias y los esperamos en unos minutos gracias gracias Gracias.